saluditos mi gente pues aquí andamos que creen que ya vamos para el mercadito de la asunción el mercado de animales allá en la asunción en tulancingo hidalgo y pues vamos ahorita de noche en un tráfico terrible vean cómo está el tráfico está terrible el tráfico aquí en la ciudad de méxico como es que les puedo decir ustedes ya la conocen y ni modo hay que aguantar un poquitillo y pues vamos directo a pachuca por nuestra asistente y de ahí a tulancingo mi gente mi gente hermosa pues que creen que nos acaba de agarrar un aguacero pero tremendo aquí en la autopista de la ciudad de méxico a pachuca pero fuerte pues vamos a echarle ganas para que lleguemos a comer a pachuca después de ir a tulancingo para que pues ustedes tengan buen contenido para el día de mañana mi gente saluditos y vamos echándole ganas mi gente saludos ya estamos aquí en tulancingo hidalgo ayer fue terrible el caos en la ciudad de méxico en el tráfico tardamos muchísimo y después este pues bueno nos agarró un aguacero en la autopista ya no nos pude grabar cuando llegamos a pachuca y pues nosotros llegando a lo largo de pachuca a tulancingo y aquí andamos ahora son las 6 de la mañana ya este nos echamos un baño ya listos para para irnos a grabar y pues bueno mi gente así es como digamos vamos a cada lugar a donde nos nos toca grabar y pues bueno así es el viaje así es el transcurso y poco a poco les voy a ir grabando en la autopista como como va el show y al ratito les mando unos saluditos bendiciones mi gente y los vemos más al ratito mi gente hermosa como estamos pues que creen que ya estamos aquí en tulancingo hidalgo nos venimos con la idea de grabar la plaza de animales de santa maría asunción pero que creen que pues bueno hubo un movimiento verdad por por el asunto de la pandemia lo pasaron al municipio de mtp que es este como a 10 minutos del centro de tulancingo 15 minutos más o menos y ahora el mercado es este pertenece a este lado de este municipio y digamos lleva el nombre de palo gordo entonces ahora es el mercado de animales o plaza de animales palo gordo aquí en el estado de hidalgo en tulancingo hidalgo y pues aquí andamos mi gente hoy vamos a ver qué animalitos encontramos qué precios tenemos de los animales y pues bueno mi gente hermosa vénganse porque vamos a ver animalitos saludos vean qué bonito color de caballo quieren 10 mil pesos por él está hermoso este este pinto tiene tres años tres años qué bonito está qué hermoso color tiene y este poni en cuánto está 10 también 10 por este poni veanlo está bien bonito está coquetón 75 centímetros mide 75 centímetros vean qué bonito es este poni 10 también por este poni en 14 500 está bien está cuidado y está cerca de los de los 500 kilos verdad anda cerquita de los 500 kilos está muy bonito muy muy bonito ve nada más este animal es una puerca grandísima vean el tamaño la van a pesar oiga la van a pesar y cómo le van a hacer si está pero tremenda o ya tienen su maña y todo el rollo yo sí digo que 250 si pesa vean nada más este animal y está como tienen el kilo es a 30 a 30 el kilo pero ven el tamaño es increíble a 30 el kilo y está pequeña cuánto tiene de edad todavía le falta todavía le falta wow vean el tamaño vean ya van a cargar el amarradita la están pesando vean nada más wow wow vieron ya la están pesando vamos a ver cuánto va a dar yo dije que daba como 250 esta vamos a ver cuánto va a dar de peso wow no wow ¡Guau! ¿Cuánto pesó? ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Es increíble! ¡230 kilos pesó! ¡Vean nada más! ¡Guau! ¡Vean el tamaño! Ya la van a subir a donde ahora sí que los que la compraron ya la van a subir a... ¡Ya la subieron! ¡Guau! ¡Vean este! Está a 30 el kilo y vean esta bueno, es una puerca está grandísima unos 250 kilos yo le calculo que sí yo le calculo que sí unos 250 ¡Vean el tamaño! ¡Vean este chivo! ¡Está hermoso y grandísimo! ¡3.500 por él, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡Qué bonito está! ¡Sí, gracias! ¡Qué bonito animal! ¡Vean nada más! ¡Vean el tamaño! ¡Qué bonito chivo! ¡Veanlo, veanlo! ¡Qué bonito está! ¡Vean nada más por este toro! Quieren 14 mil pesos está bonito, la verdad está cuidado y está muy bien de precio está cerca de los 400 como 350 kilos ha de pesar está muy bonito muy, muy bonito vean esta yegua está hermosa pero no hay nadie que nos dé el precio está muy bonita ¿verdad? ¿como cuánto tendrá de edad más o menos? como tres años como tres años, ¿no? ¡Sí, mire! le van a ver ahí los dientes tres años y medio más o menos, ¿verdad? pero no no está aquí más del precio está muy bonita vean qué bonito Dorper 4 mil 500 quieren por él pero vean el portecito que tiene bien bonito está cerca de los 60 a 70 kilos 60 a 70 kilos está qué bonito animal está hermoso vean el portecito que tiene se ve hermoso vean nada más cuánto cuánto cerdito hay aquí toda esta área como les digo toda esta es de de puros marranitos pero está están bonitos el precio oscila entre 29 y 37 pesos el kilo vean este ya se dio a la fuga este puerco ya se fugó se salió de ese corral van a ver quién sabe quién sea el dueño quién será el dueño quién sabe pero ya anda afuera el puerco vean este chivo 2 mil 200 piden por él está bonito está muy bonito vean lo hermoso este chivito vean qué bonitos están aquí el precio está entre mil mil cien mil doscientos mil quinientos y hasta dos mil pesos vean 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 aquí él mencionó 950 una en fin hay diferentes precios y diferentes pesos de animales están bonitos vean esa yegua quieren 15 mil pesos por ella y unos siete años tiene verdad entre siete y ocho años tendrá entre siete y ocho años la yegua pero qué bonita está veanla vean este burrito está muy bonito muy bonito está no está este no está el dueño ya preguntamos pero no está pero la verdad el burro está muy muy bonito yo me imagino que debe estar en unos siete mil pesos entre cinco y siete mil pesos debe estar este burrito muy muy bonito vean este de igual manera cuatro mil ochocientos y a treinta y uno el kilo vean nada más ya sea embulto o pesada vean qué bonita está vean el tamaño vean estos puerquitos están bien bonitos el color el color que tienen está a cuarenta el kilo pero vean vean el colorcito que tienen están bien padres bien bien bonitos y están cuidaditos están bien padres vean nada más cuánto vale este a cuarenta y ocho el kilo de este de este borregote más o menos veo un cálculo de dos mil quinientos pero vean vean el tamaño qué bonito animal el porte está muy bonito está precioso vean ese dorper está grandísimo salió en tres mil setecientos cincuenta pero vean el tamaño qué bonito está ese borregote tres mil setecientos cincuenta salió está pesando ochenta y seis kilos vean nada más qué bonito grandísimo 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 está vean nos subimos aquí al remolque el cimental que está aquí al fondo están pidiendo veintidós mil pesos por él vean nada más qué bonito está está silla cerca de la media tonelada también acá hay otro que está un poco más barato un poquito más barato pero también está muy bonito y de este lado tenemos otro otro que lleva el mismo precio veintidós pero vean qué bonito está y está muy cuidado la verdad estos otros están bien cuidados y también está ya este está como en trescientos trescientos cincuenta kilos más o menos pero qué bonito está muy muy bonito vean vean esta marranota que unos doscientos kilos dice ¿verdad? doscientos kilos más o menos a veintinueve pesos el kilo así es como se venden aquí mira vean qué grandísima está vean cómo se ve arriba de la camioneta está enorme increíble vean estos dos están a treinta y siete pesos el kilo pero están muy bonitos están cuidados toda esta zona de acá es de puros cerdos si ustedes pueden escuchar donde quiera están pesando cerdos y bajando y guardándolos en sus corrales qué bonitos están aquel ya está vendido aquel ya se vendió el que está acostado ya se vendió qué bonitos están cuatro mil ochocientos en bulto y en kilo a treinta y dos el kilo vean qué bonita está a treinta y uno nos lo ponen vean qué bonita está cuidadita está bonita sí ya ya está lista ¿verdad? sí quince mil por este pequeñito ¿cuánto tiene de edad? como dos meses tres meses sí ¿verdad? veanlo qué bonito está y esta es la mamá vean nada más esta es la mamá del potrillo veanlo qué bonito está quince quieren por él vean este chivito es hermoso piden dos mil por él y está muy 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 bonito el porte que tiene está muy bonito sí está es hermoso qué bonito está sí veanlo nada más este está precioso quieren veinte por él veinte mil pesos por él veanlo qué bonito está qué bonito animal veinte mil pesos por él vean este borregote pesó ochenta y un kilos y el kilo está cuarenta y dos ¿no? sí el kilo cuarenta y dos vean nada más qué bonito animal está grandísimo está bonito muy bonito muy bonito el tamaño veanlo 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 qué bonito está vean aquí está a cuarenta y nueve el kilo el que sea el que sea vean ahí dorper muy bonitos vean aquel grandote que está allá son muy bonitos los animales parejo a dos mil la que le guste vean nada más qué bonitos están a dos mil pesos estas borregas y borregos y están muy bonitos parejo dos mil la que la que a uno le guste vean qué bonitos vean este chivo cómo tiene su cuerno quieren mil ochocientos por él es chiva o chivo chivo verdad está muy bonito nada más lo que nos llamó la atención vean nada más los cuernos los tiene pues cruzaditos pero son es un chivo semental lechero está en mil ochocientos vean qué bonito está y estas chivas de acá son chivas lecheritas vean acá hay una allá está la negrita con blanco y de este lado tenemos otra más qué bonita y el dorper que tiene ahí es dorper verdad cuánto cuánto pide por el dorper vean ese dorper estamos enviando tres mil quinientos para semental tres mil quinientos ese dorper para semental véanlo qué bonito está véanlo está hermoso tres mil quinientos para semental y está muy bien y ese negro qué es este es como ya cruz muy cruzado como creo y cuánto piden por él ahí está vendido a por kilo ese se vendió ¿en cuánto salió ese? a cuarenta a cuarenta el kilo salió este borrego negro que está ahí véanlo qué bonito está véanlo el tamaño está grandísimo pesó como unos setenta ochenta 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 y seis kilos véanlo el tamaño de animal qué bonito está precioso vean este es becerro ¿verdad? sí qué bonito becerrito cuatro mil doscientos y ya con dos meses ya come ¿verdad? ya ya come este becerrito pero qué bonito color este hermoso el animalito véanlo ya se ya se está echando yo creo que ya se cansó de estar parado oh ya se levantó qué bonito está vean este quieren veintidós por él y ya tiene sus cinco añitos más o menos qué bonito está qué bonito está este este caballazo muy bonito vean este dorper mil ochocientos quieren por él véanlo está alrededor de unos treinta y cinco kilos más o menos ¿no? pero está muy bonito muy muy bonito vean estas borregas son borregas punteras y están en cuarenta y siete pesos el kilo dependiendo cuánto pesen pero no están muy bonitas la verdad muy muy bonitas y tienen buen peso ¿verdad? están entre los treinta y cinco cuarenta y cincuenta kilos qué bonitas están vean este angus está pequeñito quieren tres mil doscientos por él pero veanlo qué hermoso está me llamó la atención porque está está muy chistoso muy curioso ¿cuánto tiene de edad? tiene un mes un mes un mes ¿verdad? qué bonito está un mes tiene este vean por esta vaca quieren trece mil pesos está hermosa está grandota está cuidadita la verdad ya ha tenido cría y pues sí ha de estar cerca de los quinientos kilos más o menos está muy bonita muy 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 bonita esta vacota dos quinientos dice ¿verdad? qué bonita está ya es cruzadita lecherito con charol lechera con charol es doble propósito es carne y leche sí está muy bonita tendrá un mesecito más o menos vean qué bonita está el colorcito está muy bonita ¿no? sí con el color de charol es doradito qué bonita está vean cuántos marranitos hay aquí están bien bonitos los precios más o menos son de entre ochocientos mil mil doscientos pesos pero vean los qué bonitos están con borregas panza negra ya salen así vean aquellos que están allá están más o menos alrededor de mil seiscientos pesos pero esa cafecita está muy bonita la del lado izquierdo mil seiscientos más o menos ¿verdad? qué bonita están están bien bonitos este tiene un puerto muy bonito lo vi desde hace rato tres y medio se los dejaron tres y medio está bien está bonito tiene bonito aporte además hay que íbamos a comprar otro en cuatro y medio pero el otro bato llegó y me lo remate y dije ya estoy tratando pero ya había tratado el otro bato ya se los había ganado estaba más grande más grande cuatro quinientos pero este está bien nomás póngale su su vacuna y con eso la libra y ya ya queda bien el becerrito voy sin dinero vean este burrito quieren cuatro mil pesos por él está bien bonito muy muy bonito este burrito vean estas gallinas y gallitos están entre cien ciento cincuenta y doscientos pesos dependiendo del tamaño y veanlos qué bonitos están qué bonitas están cien ciento cincuenta y doscientos pesos vean ya se llevan otra más y el señor ya lleva varias ya ya vieron ella compró varias qué bueno y vean una más una una gallinita más qué bonito véanlos qué bonitos están doscientos cincuenta el parcito ya sean dos gallos dos gallinas o gallito y gallina ¿verdad? qué bonitos están muy muy bonitos vean aquí es donde se vende el forraje zacate avena alfalfa es este pequeño el lugar donde se vende el zacate y todo todo lo del forraje pero créanme que está pues sí sí hay bastante sí hay bastante ahorita preguntamos el precio es zacate dulce es del morado ¿no? ese es temporal temporal el otro es de riego aquí está cincuenta y siete la paca vean nada más qué bonito está vean van a cargar la camioneta de de pacas de de zacate y vean nada más cómo le hacen para subirse hasta allá arriba y ya ya se subió el muchacho ahora van a empezar a bajar las pacas de allá arriba y ahorita vamos a ver cómo cómo realizan su trabajo ellos vean vean ya van a empezar a bajar las pacas imagina que lo hacen con un gancho ¿no? así mira ya ves meten el gancho bajan la paca y ya el que está abajo ya la acomoda vean y ese es el proceso que hacen ellos para para entregar la paca a la camioneta para subirla a la camioneta más bien o más bien para bajarla a la camioneta porque y así es el trabajo de ellos pues en cada plaza en cada plaza de animales en donde se vende el forraje también pues así es vean mucha gente compra 5, 7, 10 pacas dependiendo hay veces que las camionetas se van bien cargadas hay veces que que si se vende mucho hay veces que se vende poco pero bueno es el trabajo de toda nuestra gente de los ranchos que se dedica a la venta de animales y a la venta de forraje bueno mi gente que les pareció pues ya ya anduvimos aquí en esta plaza este ganadera del estado de Hidalgo nosotros estamos aquí en la plaza de Palo Gordo le llaman de hecho era la plaza de Santa María Asunción este que pertenece a Tulancillo Hidalgo nada más que por la pandemia pues los separaron dejaron la plaza de verduras ropas zapatos y todo eso en Santa María Asunción y pasaron digamos la plaza de ganadera para este lado ahora le llaman Palo Gordo entonces así viene ya ahora sí que la plaza con su nombre Plaza Ganadera Palo Gordo aquí en el estado de Hidalgo en Tulancingo Hidalgo y pues aquí andamos mi gente espero que les haya gustado el video ustedes ya vieron los precios de los animales hay mucho marranito mucho puerco aquí hay mucho borrego también lo que hay poco es es toro pero toro vacas hay más o menos regular pero la verdad está bonito está amplio y créanme que los precios pues yo creo que son razonables ustedes vieron también las pacas de 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 Zacate ustedes ya vieron los precios también y pues la verdad es como les digo el trabajo de cada ocho días de nuestra gente de rancho en los mercados que hemos concurrido pues vemos el trabajo que hacen ellos es la labor que pues llevan a cabo para subsistir para sacar digamos pues el sustento para la familia y pues vamos a apoyar a toda nuestra gente de los mercados y aquí andamos hoy hoy este martes día de plaza aquí en Palo Gordo Tulancingo Hidalgo mi gente bendiciones y pues bueno vamos a mandarles unos saludos a todos ustedes vamos a ver este por ahí algunos ya con calma iremos mandando los otros saludos este conforme vayamos avanzando y pues bueno mi gente saluditos mi gente pues que ya estamos aquí en Tulancingo como les había mencionado ya vamos a comer vamos a comer aquí en un restaurante que se llama La Palma que está pues casi enfrente del Panteón Santa Ana aquí en Tulancingo Hidalgo estamos a un costadito de Metepec que es donde está el mercado que grabamos donde grabamos los animales y pues bueno queremos dar unos saludos por ahí este nos habían solicitado este unos saluditos si queremos mandar un saludo a mi buen Shex López dice muy bonitos muy bonitos saludos desde Colnavaca por ahí saludos hermanos a donde quiera que te encuentres el saber como sale saluditos dice para los amantes de los animales hermosos bendiciones igual el saber donde quiera que te encuentres gracias por ver nuestros videos este por acá tenemos a Miguel González muy buen video te felicito por tu gran trabajo gracias hermano gracias por seguir apoyando nuestros videos Romano Solís Mr. Dicho como siempre buenos videos y bonitos videos saludos y bendiciones desde Denver Colorado saludos mi buen Romano hasta Denver Colorado y pues bueno por aquí nos va a mandar otros saluditos ¿verdad? a José a José un saludo desde Nueva York Camino Camino Capel saludos desde Houston saludos desde Top Band de Leonel Villegas Abel Tejada me gustan mucho tus videos y que sigas pidiendo precios saluditos a Abel gracias por ver nuestros videos Emodio Varela que te haces muy buen trabajo gracias Emodio saluditos Saludos saludos y que si puedes ir al mercado de Quilotepe Estado de México ya vivimos por allá mi marito ya vivimos en el mercado de Quilotepe y pues bueno ya sabes que las diferencias nosotros las tomamos mucho en cuenta y vamos hacia donde ustedes nos dicen Gabriel Reyes muy buenos videos me gustan mucho siempre me gustan los precios saludos y éxito saluditos Gabriel saluditos donde quiera que te encuentres saludos a Abel Carate hasta local bendiciones saludos dicho excelente video nos dice Francisco Flack gracias por ver nuestros videos amigo saludos desde Nashville Tennessee saluditos hasta Nashville para mi buen amigo Fidel Álvarez bendiciones y por acá tenemos a Matt González hay una gran mayoría de animales en ese lugar es bueno mirar eso gran saludos desde California saludos hasta California mi hermano saluditos a Isabel Gómez gracias por ver nuestros videos gracias por los videos y están muy hermosos todos los hermanos lindos Dios te bendiga siempre gracias Isabel gracias saludos a mi buena diario Flores hasta Brooklyn Nueva York saluditos de verdad gracias por ver sus videos Alejandro Alejandro Mariano gracias por ver sus videos dice me gustó el video porque cada ganado te dice los precios de todos tamaños bien hecho amigo sigas saludos desde los reyes desde los reyes hasta el pasado saludos y gracias por los videos amigo mi bolito aquí andamos para que ustedes vean sus videos y vean ustedes donde pueden conseguir los animales más baratos por aquí tenemos a Jaime Acosta muy bonito video amigo felicitaciones amigo nicho yo soy de Moreno sector pero radico aquí en Houston Texas saludos muy buenas de Jaime hasta Houston Texas gracias por ver sus videos a Benadito de la Sierra hola como te felicito por tus videos yo soy tu seguidor me gustan más que nada tus videos de mercado de animales gracias viajar a Nostroméxico que bueno que preguntas los precios Dios te dé bendiciones gracias hermano gracias y un Benadito de la Sierra saludos hasta donde te encuentres muchas gracias por esta labor de información nos dice Carlos Martínez gracias Carlito donde quiera que te encuentres no se preocupe no se preocupe que genial nos trajeron nuestras dos días que rico se ve la verdad esto es lo que vamos a comer aquí en el restaurante La Palma ya se había mencionado ese restaurante está aquí en Tulancico frente al Panteón Santa Ana a un costadito ya casi de entrar al municipio de Ventepeque aquí en el estado de Hidalgo pues aquí andamos mi gente vamos a comer y ahorita les informamos saludos vean mi gente esto es lo que vamos a almorzar aquí en Tulancico Hidalgo muy rico la verdad muy muy rico vean por allá está Vero saluda Vero por allá está mi bueno saluda mi bueno hola y aquí andamos aquí andamos todo el equipo ya saben que cada ocho días o dos veces por semana andamos viajando y pues hoy hoy nos toca aquí en Tulancico Hidalgo saludos saludos a Eduardo Mejía saludos de bueno Eduardo yo soy de Cachushi Hidalgo Saludos hasta Sacramento California saludos a Hugo Santobal saludos a un amigo Hugo dice aquí excelentes videos a mi papá y a mí nos encanta mándanos saludos al señor Hugo Santobal González saludos señor Hugo Santobal González gracias por ver nuestros videos saludos a Santiago Monteón excelente video muy buena conducción y su manera de expresión saludos desde Tecpita y Alin saludos hermanito gracias por seguirnos saludos a Sandro Pedraza gracias hermano por ver nuestros videos a Cristal Alfa muy buena transmisión amigos saludos gracias Cristal la sabotequera que te encuentres un saludote Benito Rodríguez buenos días si se podría enfocar en los becerros de dos meses saludos desde Guerrero saluditos amigo claro que sí vamos a a chequear más becerros y becerras como no a ver Salvador Miento saludos cordiales desde San Martín California saluditos aquí Sócrates saludos a González Pérez que tan bien yo gusto saludarte porque yo no anuncio este próximo video para prepararnos con la adaptación en donde será en donde será y saludos desde Colima México claro que sí ya les sabemos informando que creen que tenemos una promoción y de verdad me crees a toda la gente que apoya nuestra nueva producción y el disco que apenas se empezó a promover ya es nuestro disco número 40 y hacemos gracias de verdad a todos los que nos dieron el like nos dieron ahí una una ojeadita nuestro nuevo tema en aquellos años yo empecé a trabajar mucho en la zona de Veracruz y Guerrero entonces me gustó mucho los lugares donde andábamos en la gira en aquellos años y se me hizo bonito componer una canción al estado de Guerrero y a toda su gente realmente es para ellos con mucho cariño y el disco en general es música ranchera para todo nuestro México para toda la gente que está en Estados Unidos que nos ve hasta hasta en Europa nos vemos nos vamos a ver desde España desde Alemania gracias de verdad por vernos y pues bueno ahí está ahí ustedes ya pueden ir viendo los temas y escuchando los temas también de la nueva producción y pues ya andábamos echando de ganas gracias por apoyarnos y bueno lo que les quería mencionar es que ya después de haber corrido el tramo de de todo lo que es alrededor de nuestra Ciudad de México vamos a empezar con los promocionales en el Estado de Oaxaca vamos a empezar a regalar discos y gorras en el Estado de Oaxaca en las 3 plazas o 4 que vamos a ir al Estado de Oaxaca y de ahí posteriormente ya empezaremos por Tlaxcala Puebla Hidalgo Querétaro en fin todos los lugares que hemos recorrido que ustedes han visto en los videos vamos a vamos a regalar discos y promoción y todo el rollo y después vamos a pasar para la tercera vez más pero ahora vamos a hacer una presentación gratuita para toda nuestra gente de los ranchos va a hacer una presentación gratuita en todos los lugares que ustedes han visto los videos ahí nos vamos a presentar se les va a avisar la observación y aparte pues va a haber un poquito de publicidad por ahí para que estén vendíques pues vamos a presentar la nueva proporción de su servidor y vamos a ver cómo nos va un bonito video saludos desde Durango Durango José Alfredo saluditos mi buen hermano hasta Durango Salvador Mendes Presa que por sus animales saludos hermano Dagón y yo los abrazo con todas mis fuerzas me encantan esos animales saludos hermano Tony Brigante es Tony Brigante a Piaxtra Puebla dice que deberíamos ir a Piaxtra Puebla ya fuimos checanlo en el canal que ahí va a estar el video también quien más tenemos aquí a Roberto Vargas chula de animales saludos desde el estado de Washington gracias por ver tu video mi buen Roberto y pues bueno por aquí andamos con Christopher Romero me gustan mucho tus videos amigo si queréis pendiente de tus videos saludos saludos mi buen Cristo Ferromero saludos hasta donde te encuentres y vamos a ver quien más pues bueno yo creo que son todos los saludos que tenemos por el momento queremos decirles que próximamente vamos a mandar más saludos de los que ustedes nos piden gracias por los comentarios gracias por estar teniendo sus videos gracias a ustedes seguimos encajando gracias a ustedes estamos recorriendo todo el país y pues ya saben a veces estamos en Puebla a veces estamos en Hidalgo a veces estamos en Tlaxcana y en fin vamos a ir avanzando hasta donde ustedes quieran que vayamos y hasta donde Dios nos lo permita gracias mi gente espero que les haya gustado y pues aquí andamos todos los chicos gracias y nos vemos en el siguiente video saluditos soy de guerrero y nací en tierra caliente donde mi gente se baja de valor ahí tenemos mujeres muy hermosas desde Coyuca hasta Tlapate como un flor ese camino que tanto he recorrido por esas tierras que me vieron nacer tengo un orgullo que tanto he presumido soy de guerrero y lo tienen que saber muy de mañana muy de mañana recorro mis terrenos miro la sierra en su bello amanecer mando un saludo a todo hierba santa al tamirano y a iguana también y un saludo a toda mi gente de Guerrero como cada año celebramos las fiestas donde mi reza se junta a disfrutar se vienen todos desde Estados Unidos y de otras partes aquí pa' celebrar tenemos fama de ser muy arriesgados de ser valientes en verdad sin dudar pero tenemos un corazón muy grande porque a lo humilde sabemos respetar los esperamos a todos en Guerrero donde la gente es noble de corazón ahí se cantan canciones con el alma ya me despido mi gente ya me voy me voy